Hola amigos, ¿cómo están? Amantes de los animalitos exóticos. En esta ocasión tenemos el unboxing acá de nuestros primeros dos animalitos. En esta ocasión decidimos empezar con mantis, mantis religiosa, y compramos dos ejemplares L3 de la variedad Creobroter Gematus. Entonces vamos a proceder acá con el video. Tuve que quitar el tape fuera de cámaras porque con una sola mano pues no podía. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enviaron. Viene con duropor para conservar el calor adentro, ya que acá por las noches ahora está bajando la temperatura a 50 grados más o menos. Entonces hay riesgo que puedan morir en el proceso del envío. También le pusieron periódico para seguir conservando. Acá se ven ya. Para seguir conservando la temperatura. Entonces acá viene una cita. por si quieren comprar ejemplares de estos. Entonces lo ponen por acá. Vamos a tratar de verlos. bien. Bueno, pero si quieren voy a a quitar todo esto de acá para que podamos verlos mejor. Ahorita les muestro. Ahora sí amigos como pueden ver tenemos acá este hermoso ejemplar como les dije es creo brother gematus miren qué lindo está voy a tratar de enfocarlo bien ahí está viendo la cámara vean qué lindo animalito por acá tenemos el otro ahí se puede ver entonces vinieron en excelentes condiciones nuestros primeros animalitos en el canal ya voy a tratar de tomar unas fotos y unas tomas mejores y se las muestro vean tuve que usar el fondo del duropor para para poder contemplarlos mejor miren qué bonito está el animalito excelente trabajo que hicieron nuestros amigos de Gran Exotics en enviarnos los animalitos en muy buenas condiciones están bien 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 lindos más y más y y más y Gracias por ver el video.